5 minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad, Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre más y más. Del Evangelio según San Juan capítulo 8 Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Un sacerdote me recomendó una vez que siguiera a Jesús como lo hace el futbolista, que sigue el balón en un partido. Nunca le quita la vista. Durante todo el juego, no se distrae con nada, ni con los fanáticos que gritan desde las gradas, ni con el insólito clima, o con aquellos que arrojan objetos al campo. Él solo ve al balón. Tú haz igual. Sigue a Jesús con tu corazón y tu mirada. Mira a Jesús y no te distraigas con las tentaciones de este mundo, o lo que sabes que no debes ver, que te haría caer con tu frágil voluntad. Y si así lo haces, si estás atento a Cristo, todo saldrá bien. Hoy pediré a Dios por la santificación de nuestros sacerdotes. Anotaré la fecha de cumpleaños del párroco, de mi iglesia parroquial, para felicitarlo cada año y hacerle sentir mi aprecio y gratitud. No dejemos solos a nuestros sacerdotes. La soledad es terrible. Necesitan de nuestras oraciones y de nuestro apoyo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús Corazón de Jesús Ardiente de amor por nosotros Inflama nuestro corazón en tu amor Corazón de Jesús Convierte A los pobres blasfemos Corazón de Jesús Inflamado en nuestro amor Inflama nuestro corazón Corazón en amor tuyo Corazón de Jesús Que te ame Y te haga amar Corazón divino de Jesús Convierte a los pecadores Salva a los moribundos Libra a las almas Santas del purgatorio Corazón eucarístico de Jesús Aumenta en nosotros la fe La esperanza y la caridad Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Dulce corazón de Jesús Sed mi amor Dulce corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Y de nuestros hermanos errantes Dulce corazón de mi Jesús Haz que te ame siempre más Y más Gloria, amor y gratitud Al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de amor Yo pongo toda mi confianza en ti Porque todo lo temo de mi flaqueza Pero todo lo espero de tu bondad Sacratísimo corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Y de nuestros pastores El Papa Francisco Nuestros obispos Sacerdotes y diáconos Sagrado corazón de Jesús Confortado en tu agonía por un ángel Confórtanos en nuestras enfermedades Físicas, mentales y espirituales Sagrado corazón de Jesús Confórtanos en nuestra agonía Sagrado corazón de Jesús Creo en tu amor por mí Sagrado corazón de Jesús Protege nuestras familias Jóvenes, niños y ancianos Sagrado corazón de Jesús Sé conocido Sé amado Sé imitado Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Sagrado corazón de Jesús Yo me doy a ti por María Se amado en todas partes El sagrado corazón de Jesús Todo por ti corazón Sacratísimo de Jesús Corazón dulcísimo de María Prepáranos un camino seguro Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Dulce corazón de María Sed nuestra salvación En los cielos y en la tierra Sea para siempre Sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Jesús sacramentado Yo creo Yo adoro Yo espero y te amo Te pido perdón Te pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Así sea